Participa el central de Boca. Cantan y cantan los hinchas de River. Funes Mori. Sacó de cabeza a Maidana. Otra vez sube Funes Mori. FAU, FAU, FAU. Hay infracciones, tiro libre. Amarilla creo que va a haber. Sí, sobre Pérez la falta y tiro libre que favorece al equipo de Arroba Reina. Es que cuando salta Funes Mori, mira la pelota y también mira la pierna porque no llegaba a la pelota. ¿El segundo de River, Miguel? Sí, señor. Bangeón y Funes Mori. Upa, upa, sí. En vestida peligrosa. Derecho viejo a tocar, ¿no? Sí, con el... ¡Uuuh! Una patada voladora, Hugo. Sí, tremendo. En la boca del estómago de Pablo Pérez. No, pero una locura. Esto es roja, directa. Qué locura, ¿eh? No, pero no puede... A ver, no puede sancionar con amonestación. No puede sancionar con amonestación, Delfino. Si amonestase porque la viste. Si la viste, roja. Si lo viste, roja. Si le metió, le marcó los botines en la panza. ¡Gracias! ¡Gracias!